Música, bebidas típicas, comidas y exposiciones de artesanías fueron los ingredientes principales de la primera feria turística dedicada al emigrante de Intipuca en la Unión. Entre las bebidas, los asistentes pudieron degustar la horchata natural, vinos artesanales y chicha, así también como comidas elaboradas con productos del mar. La actividad fue inaugurada por las autoridades de la localidad en la que participó el alcalde en funciones Santos Portillo y como invitado estuvo el alcalde recién electo Leoncio Calles. Asimismo participaron representantes en el departamento del Ministerio de Turismo. La feria se realiza aprovechando la llegada de los salvadoreños residentes en Estados Unidos, quienes en el mes de marzo regresan a Intipuca para disfrutar sus fiestas titulares en honor a San Nicolás de Tolentino. Este es un informe de la prensagrafica.com.